DJ Pablo Santo, mezclando en vivo Aguita de cucarachas me dio, aguita de cualquier cosa me dio Por eso es que no la puedo olvidar, por eso es que no la puedo olvidar Tan solo me hace muerar Es que estaba bien preparada y bebí, es que estaba bien preparada y bebí Y desde el primer momento sufrí, y desde el primer momento sufrí Siento que voy a morir Es que ya sabía querer, por eso me enamoré Es que ya sabía querer, por eso me enamoré Es que ya sabía moverse, por ponerse a caminar Es que ya sabía moverse, solo para conquistar Es que ya sabía moverse, por ponerse a coquetear Es que ya sabía moverse, solo para conquistar Y ahora, todos los locutores y DJs de mi país, mi Ecuador querido Te tocarán la aguita de cucarachas con la lengua Uno, dos, tres, jueves, tres La, 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 la Se fue con otros hábitos, y se fue Se fue con otros hábitos y fue, y la misma brujería le hará Y la misma brujería le hará, a sí mismo lo dejará Es que ya sabía querer, por eso me enamoré Es que ya sabía querer, por eso me enamoré Es que ya sabía moverse, al ponerse a caminar Es que ya sabía moverse, solo para conquistar Es que ya sabía moverse, al ponerse a coquetear Es que ya sabía moverse, solo para conquistar Solo para conquistar Hace tiempo que mi vida no quince razón Será porque dentro mío llega un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Triste adiós Con tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti DJ Pablo Santos Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Cómo duele Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Y, cómo duele Y, cómo duele Y, cómo duele Seguir sin ti Y, cómo duele Seguir sin ti Y, cómo duele Ábreme la cena Quiero matar mi amor Ábreme la cena Quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar Suelta y citar Yo la quiero olvidar Suelta y citar Ay, cómo duele Ay, cómo duele Ay, cómo duele Ay, cómo duele Quítame la vida Si vas a dejarme Quítame la vida Agua de mis ojos La crinidad Agua de mis ojos La crinidad Ábreme las penas Quiero matar mi amor Ábreme las penas Quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar Suelta y citar Yo la quiero olvidar Suelta y citar Si vas a dejarme Quítame la vida Si vas a dejarme Quítame la vida Agua de mis ojos La crinidad Agua de mis ojos La crinidad Ábreme las penas Quiero matar mi amor Ábreme las penas Quiero matar mi amor Yo la quiero olvidar Suelta y citar Yo la quiero olvidar Suelta y citar Música DJ Pablo Santo Desde Ecuador para el mundo Seducción 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 Sentada en un bar Sentada en un bar Mis pepitas Me explocó mis lágrimas Sentada en un bar Mis pepitas Me explocó mis lágrimas Mis amigas me preguntan ¿Cuál es la causa ¿Cuál es la causa de mi tristeza? Con la voz entrecortada Le contestó Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor Son lágrimas de amor Esta es la primera vez Que me enamoré Esta es la primera vez Que me enamoré Música Es que me enamoré Locamente Ciegamente No quiero como a nadie Él es el amor De mi vida Yo no lo busqué Simplemente Sucedió Por eso estoy segura Que lo que siento Es amor Si fuera posible Yo me iría A la etapa Y junto a mi Yo lo quiero, 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 quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Y junto a mi Yo lo quiero, 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 quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Es que me enamoré Locamente Ciegamente No quiero, 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 quiero No quiero como a nadie Él es el amor De mi vida Yo no lo busqué Simplemente Sucedió Por eso estoy segura Que lo que siento Es amor Es amor Si fuera posible Yo me iría Al altar Y junto a mi Un amor Y junto a mi Yo lo quiero, 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 quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita Y junto a mi Yo lo quiero, 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 quiero Tener Hasta que Dios Me lo permita DJ Pablo Santos Seducción en Mixers Juevesito carretero, llévame, llévame el arco Siento que me desespero, si lo llamo y no vienes Me dicen que no me amas, me sueltan que no me quientes Ya no quiero yo la vida, si tu amor de mi se olvida Ven mi Cholito, si estas solito, te necesito Ven mi amorcito, ven mi Cholito, si estas solito, te necesito Ven mi amorcito Juevesito carretero, llévame, llévame el arco Siento que me desespero, si lo llamo y no vienes Me dicen que no me amas, me cuentan que no me quieres Ya no quiero yo la vida, si tu amor de mi se olvida Ven mi Cholito, si estas solito, te necesito Ven mi amorcito Ven mi Cholito, si estas solito, te necesito Ven mi amorcito Y un saludo especial y cariñoso Para todos los choceros de Ecuador y del mundo entero Ven mi Cholito, si estas solito, te necesito Ven mi amorcito Ven mi Cholito, si estas solito, te necesito Ven mi amorcito Ven mi Cholito 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 Quisiera ser ciega pero no ver más, ser como una tienda y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti, lo que estoy sufriendo por amarte a ti Quisiera ser ciega pero no ver más, ser como una tienda y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti, lo que estoy sufriendo por amarte a ti Quisiera tener un corazón de tierra Se funciona en píxeles ¡Cécil, normal! Quisiera ser ciega para los demás Ser como una tienda y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Lo que estoy sufriendo por amarte a ti Quisiera ser ciega para los demás Ser como una tienda y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Lo que estoy sufriendo por amarte a ti Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una tienda y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Lo que estoy sufriendo por amarte a ti Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una tienda y no sentir jamás Lo que estoy sufriendo por quererte a ti Lo que estoy sufriendo por amarte a ti DJ Pablo Santos Con mucho swing Más de su escalera Que chú, que chú, que chú, que chú, que chú, que chú la vida Que chú, 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 que chú la vida Quechú, 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 mañana me pegué Chumadito voy por la vida, gozando de mi fortuna Porque mañana que muera, la plata para el que quiero Chumadito voy por la vida, gozando de mi fortuna Porque mañana que muera, la plata para el que quiero Chuy a vida para gozarla, chuy a vida para bailar Que digan que soy divertido y no digan ya ni quechú Chuy a vida para gozarla, chuy a vida para bailar Que digan que soy divertido y no digan ya ni quechú Que chu, 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 que ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué más mujer querías, que te cuidó noche y día? ¿Qué más mujer querías, que te aguantó tu frontería? ¿Qué más mujer querías, que casi no dormías? Por cuidarte como una joya preciosa, que te lejos traicionero por calcosa Por cuidarte como una joya preciosa, que te lejos traicionero por calcosa ¿Qué más mujer querías, qué más mujer querías? ¿Qué más mujer querías, que te aguantó tu frontería? ¿Qué más mujer querías, qué más mujer querías? ¿Qué más mujer querías, que te cuidó noche y día? ¿Qué más mujer querías, que te aguantó tu frontería? ¿Qué más mujer querías, que casi no dormías? Por cuidarte como una joya preciosa, que te lejos traicionero por calcosa ¿Qué más mujer querías, que te lejos traicionero por calcosa? ¿Qué más mujer querías, que te lejos traicionero por calcosa? ¿Qué más mujer querías, que más mujer querías? ¿Qué más mujer querías, que casi no dormías? Por cuidarte como una joya preciosa, que te lejos traicionero por calcosa Por cuidarte como una joya preciosa, que te lejos traicionero por calcosa ¿Qué más mujer querías, que más mujer querías? DJ Pablo Santos, esclavo en vivo Después de un triste pasado ahora soy muy dichoso El mundo lo siento más grande y más lindo que ayer Ahora soy feliz por tenerte aquí Contigo aprendí a conocer las cosas más bonitas Tú me enseñaste a sentir el amor de verdad Ahora soy feliz por tenerte aquí Gritaré porque te quiero, porque te amo, cantaré Por el amor que tú me has dado, por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré porque te quiero, porque te amo, cantaré Por el amor que tú me has dado, por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré, cantaré para ti, bailaré para ti Después de un triste pasado ahora soy muy dichoso El mundo lo siento más grande y más lindo que ayer Ahora soy feliz por tenerte aquí Gritaré porque te quiero, porque te amo, cantaré Por el amor que tú me has dado, por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré porque te quiero, porque te amo, cantaré Por el amor que tú me has dado, por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré porque te quiero, porque te amo, cantaré Por el amor que tú me has dado, por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré porque te quiero, porque te amo, cantaré Por el amor que tú me has dado, por la inmensa ternura que me hace feliz Gritaré porque te amo, cantaré para ti Para ti, bailaré para ti No creas que porque no estás No sé si a mí me hace feliz No sé si a mí me harán llorar, ya no sufriré por ti Ahora tengo que olvidar, porque tuvo que ser así Ahora ya no estás aquí, fuiste mi primer amor Ahora tengo que vivir sin ti No, no voy a llorar No, no voy a sufrir No, no quiero pensar Que un día fuiste mía Y ya no lo serás jamás No creas que porque no estás No sé si a mí me hace feliz No sé si a mí me harán llorar, ya no sufriré por ti Ahora tengo que olvidar, porque tuvo que ser así Ahora ya no estás aquí, fuiste mi primer amor Ahora tengo que vivir sin ti No, no voy a sufrir No, no voy a llorar No, no voy a sufrir No, no quiero pensar Que un día fuiste mía Y ya no lo serás jamás No, no voy a llorar No, no voy a sufrir No, no quiero pensar Que un día fuiste mía Y ya no lo serás jamás Quiero volver a ser soltero Para a nadie mantener No, no voy a sufrir No, no voy a sufrir Yo de soltero vacilaba Todas las playas sin parar Ahora de casado me ha tocado Ir a los mercados a comprar Dígame si puedo, señor juez Mi matrimonio a disolver Quiero volver a ser soltero Para a nadie mantener Quiero volver a ser soltero Para a nadie mantener De solterito a vacilar De solterito a vacilar De solterito a discotequear De solterito a parrandear Toda la noche a coquetear De casadito toca lavar De casadito toca plantar De casadito toca cuidar De que la reina vaya a roncar De solterito toca cuidar De solterito a discotequear De solterito a parrandear Toda la noche a coquetear De casadito toca lavar De casadito toca planchar De casadito toca cuidar De que la reina vaya a roncar Es que de soltero yo vacilaba Todas las noches me iba de rumba Las discotecas me amanecía Con buenas menacías A las seis de la mañana Como si nada me iba a dormir Y ahora de casado Mi libertad ya se ha acabado No hay discoteca, tampoco rumba Hasta el mercado voy acompañado Con mis cuñados Con los colados Mire compadre lo que he quedado De solterito a vacilar De solterito a discotequear De solterito a parrandear Toda la noche a coquetear De casadito toca lavar De casadito toca planchar De casadito toca cuidar De que la reina vaya a roncar De solterito a vacilar De solterito a discotequear De solterito a parrandear De solterito a parrandear Toda la noche a coquetear De casadito toca lavar De casadito toca planchar De casadito toca cuidar De que la reina vaya a roncar Es que de soltero yo vacilaba Todas las noches me iba de rumba Las discotecas me amanecía Con buenas menacías A las seis de la mañana Como si nada me iba a dormir Y ahora de casado Mi libertad ya se ha acabado No hay discoteca, hasta poco rumba A partir del mercado voy acompañado Al que pesado es el matrimonio Miren mi padre Hijo de puta Miren compadre lo que quedaron Con mucho gusto Máximo extranjero Máximo extranjero Agüita de cucaracha me dio Agüita de cucaracha me dio Agüita de cualquier cosa me dio Por eso es que no la puedo olvidar Por eso es que no la puedo olvidar Por eso es que no la puedo olvidar Tan solo me hace curar Es que estaba bien preparada y me vi Es que estaba bien preparada y me vi Y desde el primer momento sufrí, y desde el primer momento sufrí Siento que voy a morir Es que ya sabía querer, por eso me enamoré Es que ya sabía querer, por eso me enamoré Es que ya sabía moverse, al ponerse a caminar Es que ya sabía moverse, solo para conquistar Es que ya sabía moverse, al ponerse a coquetear Es que ya sabía moverse, solo para conquistar Solo para conquistar Y ahora, todos los locutores y DJs de mi país Mi Ecuador querido, te tocarán la guita de cucaracha con la lengua Se fue con otros sabitos, se fue, se fue con otros sabitos Y la misma brujería le harán Y la misma brujería le harán Así mismo lo dejarán Es que ya sabía querer, por eso me enamoré Es que ya sabía querer, por eso me enamoré Es que ya sabía moverse, al ponerse a caminar Es que ya sabía moverse, solo para conquistar Es que ya sabía moverse, al ponerse a coquetear Es que ya sabía moverse, solo para conquistar Solo para conquistar DJ Pablo Santos Seducción en mixes La gente más contenta, alegre, viva ¡Aquí los hermanos! ¡Siempre vuelve a estar! ¡El más querido! ¡Helardo Morales! ¡Y punto! ¡Siempre vuelve a estar! Allá va mi corazón, querida negra del alma Hazlo cuatro pedazos, querida negra del alma Allá va mi corazón, querida negra del alma Allá va mi corazón, querida negra del alma A mí me llaman el negro, porque quiero una morena A mí me llaman el negro, porque quiero una morena A quien no le va a gustar A quien no le va a gustar Tener una cosa buena Voz por ahí, yo por acá, querida negra del alma La vida lo quiere así, querida negra del alma DJ Pablo Santos, mezclando en vivo A mí me llaman el negro, porque quiero una morena A mí me llaman el negro, porque quiero una morena ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? ¿A quién no le va a gustar tener una cosa buena? Vos por ahí, yo por acá, querida negra del alma La vida lo quiere así, querida negra del alma DJ Pablo Santos